Hola, soy Milagro Correa García de Agencia I y tenemos hace cuatro años una alianza con la UTN en donde hacemos una diplomatura en Project Management. Estamos en la cuarta corte de la diplomatura, casi en el final, en los últimos módulos. Hoy vamos a ver y vamos a utilizar el Zoom para hacer de forma híbrida la clase en donde se va a dar Project Management aplicado con Gustavo Álvera que viene de Mendoza. La verdad que muy felices de estar, compartir y el año que viene volvemos con una nueva corte, una nueva diplomatura y siempre con lecciones aprendidas y mejoradas en cuanto a lo que está pidiendo el mercado hoy. Muchas gracias.